Ya me queda Ya poco tiempo no te puedo decir quién soy Un estímulo, un secreto, un color El tiempo será de un color Que iluminará Ya te queda poco tiempo No te puede decir quién es Su estímulo, un secreto, un color El tiempo será de un color tan claro Que iluminará Un estímulo, un estímulo, un estimulo Un estímulo, un estímulo, un secreto, un color El tiempo será de un color tan claro No te puede decir quién es Un esmulo ¿Qué es el mismo color tan claro? Gracias.